¡Vamos a boxear! Zurdo Actis, el que representa Santa Fe, el que nació en Morteros, Córdoba. Pantalón negro, botas al tono, detalles dorados para Stigar Rivio, la Pantera. El Morocho de Rín. Pelea revancha, cuatro asaltos. La primera pelea se hizo en San Guillermo, Santa Fe, el 16 de junio. Fue victoria de Actis por decisión en seis asaltos. Buena apertura con guante derecho de Actis. Mete zurdo arriba boleada. Llega con facilidad a mitad de camino que daba la mano enviada por Stigar Rivio. En la noche de boxeo de primera de viernes. Gringo fuerte el Santa Fe, con una izquierda picante. Pero Stigar Rivio también tiene lo suyo. En el debut noqueó al favorito Lucas Kodarch en caseros. Golpes abiertos para el gringo. Golpes rectos internos para Stigar Rivio. En el mapa del arranque de la pelea. Mucho fresco sobre Bahía Blanca. Cinco grados en este momento, operazo. Cierre la puerta. Surred, mire el chiflete que entra. Derecha de Stigar Rivio. Llámelo a Rincón que lo haga. ¿Dónde está el ausente? Sur de arriba del gringo. Otra izquierda abierta. Llegó bien, ¿eh? Lo movió a Stigar Rivio. Un round parejo. Ambos habían llegado en la misma proporción. Pero Actis lanzó a la izquierda que confundió al boxeador de San Miguel. De tono, conmovió esa zurda. Amplia, larga, abierta. En comba. Ahora el gancho. Paso atrás para Stigar Rivio. Sobrevuela la sensación de knockout. En la noche del Club Estudiantes. El histórico Club Estudiantes. El Albo de Bahía. Tradición basquetbolística. En este parquet, hace 25 años exactamente, se despedía de la Liga Nacional de Básquetbol Emanuel Ginovili en la derrota de Estudiantes contra Atenas de Córdoba. El amago del gringo. Quedan amarrados. Se está esfumando el capítulo 1 de 4. A ver qué detalle interesante nos puede entregar la primera vuelta. Cruza derecha Stigar Rivio. Mete sur de arriba a Actis. Llega de anticipo a Stigar Rivio. De vuelta al pecho a Actis. Acabó la vuelta 1. Con 72.100. Stigar Rivio ya está en supermediano. Con 73.200. Arranca la vuelta número 2. Atención a los cruces. El más pesado, Stigar Rivio. Quiere hacer imponer, hacer valer su peso. Pero el gringo pega duro. Hablamos de Actis. Zurdo Actis. Diestro Stigar Rivio. Vuelta 2 de 4. La noche que compartimos en boxeo de primera. ¿No le hace acordar Actis a Víctor Exner? Sí. Es verdad. Un Víctor Exner que esta semana perdió por puntos en Texas. Ante Joy Alday. Seis asaltos. Fue el 23. De este mes de septiembre. El de la polémica con el cinturón en la FA. ¿Qué cinturón? No sé cuál cinturón. El suyo, el de cuero. No había. Con lobera fue esa pelea. De derecha arriba. De Lautaro. Linda derecha. El cross. Es batallador, es temerario, es Tigar Rivio. No se queda con ningún vuelto, pero tiene más línea y más potencia el santafesino. Y el cross de mano derecha lo movió recién. El gringo pega duro. A Franco Toto en la última pelea en la FA lo arrolló. Tanto es así que Toto quedó bastante mal. Tuvo que ser internado. Por suerte está bien ahora. Pero fue una pelea dura para el que en esa noche perdió el invicto. Mirá. Zurda cruzada, derecha arriba. Llegaron ambas. Lo paralizó recién a Tigar Rivio. Va el gringo que encontró dos manos ganadoras y quiere completar la obra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco golpes consecutivos. Sale Tigar Rivio con una derecha en la desesperación. Ya hay sangre en los labios de Tigar Rivio. Otra vez el uno, dos. La pantera empieza a herirse. Falló el boleado de mano derecha a Actis. Metió a fondo Tigar Rivio a la diestra. Encuentra el cuerpo Actis. Buen cruce. Metió la mano Tigar Rivio. Diez para el final. Llegamos lentamente a la mitad del combate en boxeo de primera. Buen gancho abajo. Metió a Actis. Acabó la vuelta. Dos. Pero ahora extrañamente apareció peleando en Estados Unidos esta última semana. A boxear. Estamos en Bahía. Estudiantes. El Albo. Fundado en 1918. La vida ha pasado por este reducto. Y la gente acompaña, ¿eh? 105 años ya. El Albo. Lo vieron a Rosales con el cartelito de entradas agotadas. Colgándolo en un clavo. Sobre la tribuna de Bebés Torti. No es moneda corriente colgar ese cartelito en estos tiempos que corren. Y más en un estadio como este para 3.500 personas. Derecha de Estigarribia. Doble derecha. La primera izquierda lastimó a Estigarribia. Pero es muy guapo el peleador de San Miguel. La Pantera abre la boca buscando aire. Ojo con la bomba del gringo. Marcelo Benítez, el técnico del gringo, le pide justamente el castigo al cuerpo. Ha advertido el técnico que Estigarribia sintió el golpe abajo. Buen cross de mano derecha de la Pantera, ¿eh? Pero siempre está en pelea. Justo cross. Lo que pasa es que no lo movió el gringo. Le llegó pleno y no lo movió. Le dio vitaminas para el ataque. Va a buscar otra derecha arriba de Estigarribia. Mordida en este caso. Con el vendaje llegó. Zurda y muñeco la lona. Tremenda. Nocau del año. Fatal. Bomba de nocau. Tremenda bomba del gringo. Una izquierda que lo desmayó. En el aire a la Pantera herida. Un bombazo al anuario. Pajaritos en el aire, González. Mirá cómo quedó la Pantera. Fallo de combate. Es ganador por nocau. Técnico a los 58 segundos del tercer round. Y sostiene su invicto. El hombre de San Guillermo Santa Fe. Iván Ricardo Acti. 4-0-0. Tres por nocau. Recibe el gringo. Pero cuando la pone, te lanza la lona. Toman, señoras, señores, tomen asiento. Paquete con consejos de primera.